La última ya, eh. Yo lo digo. Lo digo. Un dato. Y ya no me hacen mucho acaso Y cuando paso Estoy en ti la indignación No me hacen mucho acaso No me hacen caso No me hacen mucho acaso Y ya no me hacen tanto Yo me hacen mucho acaso No me hacen mucho acaso Pero no me han hecho acaso No me hacenถ gedaan No me hacen ese buzz Ya tú Las c games peña Las cue ya no me hacen No me hacen ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Pongo rey Pongo rey Eso es una recだ ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!